10 cosas que puedo hacer para ayudar a mi mundo por Melanie Walsh. Siempre recuerdo que debo apagar la luz cuando salgo de la habitación. Apagar las luces y usar bombillos más eficientes ayuda a ahorrar valiosa energía. Trato de cerrar la canilla cuando me cepillo los dientes. Cada vez que hacemos eso, ahorramos 18 vasos de agua. Siempre pongo mi basura en el basurero. Cuando ponemos la basura en los basureros, ayudamos a que el mundo sea más saludable y limpio. Alimentaré a los pajaritos durante el invierno. Cuando alimentamos a los pajaritos, eso los ayuda a estar listos para hacer sus nidos en la primavera. Cuando dibujo, uso ambos lados del papel. Si todos hiciéramos lo mismo, eso reduciría enormemente la cantidad de árboles que usamos para hacer papel. Yo le recuerdo a mis papás que tienen que desenchufar el televisor cuando no lo están usando. Muchos aparatos eléctricos usan energía incluso cuando están apagados. A mí me gusta crear juguetes con las cosas que puedo encontrar en mi casa. Podemos reutilizar muchas cosas antes de deshacernos de ellas. A mí me gusta ir a pie a la escuela. Si evitamos ir en carro a todas partes, podemos ahorrar gasolina y eso reduce la contaminación del aire. Además, caminar es un buen ejercicio. Puedo sembrar semillas y ayudarlas a crecer. Las plantas ayudan a mantener el aire limpio y saludable. Yo ayudo a clasificar las cosas reciclables. Y lo hago todo porque amo mi mundo.